Bueno, Ana, ahora sí, con el rostro totalmente preparado para recibir el maquillaje, te vas a deleitar porque vas a aprender a maquillarte como una experta. Buenísimo. Bueno, qué dicha. Entonces, lo que vamos a hacer es que yo te voy a maquillar esta zona de tu rostro y luego tú vas a maquillar la otra parte. Así que vas a poner mucha atención a cada consejo que te voy a dar y así lo hagamos perfectamente. ¿Te parece? Bueno, lo primero es que necesitas un fondo de maquillaje igual del tono de la piel del rostro al cuello y tenemos ya la condición de una piel sensible, es decir, que vamos a utilizar bases con texturas muy fluidas, muy ligeras, nada de capas en la piel. Esto es algo muy básico de aprender. Simplemente lo que te haces es una línea en el maxilar y luego de esto difuminamos y el color que se te pierda al tono de tu piel es el indicador. Mira, si tú difuminas este color, se te sigue viendo un desequilibrio, ¿cierto? Ahora difuminas este y se te ve un tono rosado, ¿ok? Y después difuminas este y ¿qué crees? Se te pierde. Se pierde. Ok, así eliges el tono de la base. Perfecto. Voy a desmaquillar y empezamos con la aplicación de la base. Bueno, ahora vamos a aplicar la base de una manera muy fácil. Desde el centro del pómulo empiezas a distribuirla. Mira que es una base con una textura muy ligera. Puedes ver de pronto muy evidente el color, pero al distribuirlo ya se funde perfectamente con el tono de la piel. Mira que es muy fácil, es muy sencillo porque tiene fibras sintéticas la brocha. Después de tener ya el rostro totalmente unificado, lo que vamos a hacer es aplicar el corrector de ojeras. Que bueno, ya sabemos que lo aplicaste de una manera inadecuada y un color que no te favorece. Entonces vamos a aplicarlo con un pincel de pelo sintético y lo que hacemos es utilizar una textura cremosa, ¿ok? Debes de fijarte bien, ubicas la parte de tu media luna y aquí aplicas en suaves toquecitos hasta el centro de tu ojera. Luego de eso empiezas a difuminar y esa difuminación tiene que comprometerte un poco esta zona del pómulo para que no se te vea el efecto que se ve en las fotos, ¿recuerdas? Claro. Es una foto donde se ve mucho esta zona blanco y eso es totalmente antiestético. Puedes ayudarte un poco a difuminar con los dedos y mira que utilizamos un color beige con una leve pigmentación amarilla. No necesitas otro tipo de color para corregir el tono de la ojera. ¿Listo? ¿Qué tal? Bien, perfecto. Desapareció. Puedes ir a la parte de tuoma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!